Iremos a Verona un día tú y yo para abrir el balcón de Romeo y Julieta Llenos de emoción en sus tumbas secretas pondremos una flor para la eternidad Iremos a Verona un día tú y yo a esta tierra que Dios nos dejó prometida Donde es un placer ofrecer una vida y es más dulce morir que vivir siendo infiel Un día rico ya podré hacer locuras, ven, cierra por favor los ojos y óyeme Nos iremos los dos a buscar la ternura iremos a grabar en mármol nuestra fe Iremos a Verona tú y yo a soñar como dos niños más, como dos que se adoran El viaje de amor, el viaje de volar y veremos nacer otro amor inmortal Pero tu corazón no quiso ese viaje y prefirió cambiar en oro la ilusión Y yo pobre de mí recogí mi equipaje y mi esperanza azul del puerto no salió Iremos a Verona un día tú y yo pero todo murió pues rompiste el encanto Y Verona se ahogó sin remedio en el llanto Lo que uno es capaz de inventar por amor Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias.